Hola, vengo a acreditarme. Muy bien, ¿sabes que para poder participar tenéis que aceptar los términos de uso y la política de privacidad de datos personales? Sí. ¿Y dónde lo tienes? En el spam. En el spam. Bueno, no pasa nada, mira, tengo aquí justamente unas copias, si quieres, las lees, las firmas, y con eso ya puedes participar. Vale, pero yo esto no puedo leerlo, está en Comic Sans, yo solo tengo el B1 de Times in Roma. Bueno, no es por lo demás, mira, si quieres yo te lo leo, y entonces, bueno, pues tú lo aceptas y ya está. Muy bien. Dice que el responsable del tratamiento de los datos personales es la persona que determina los fines y medio del tratamiento de los datos personales. ¿Qué te parece? No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Puedo escucharlo otra vez? Sí. Por supuesto. Dice que el responsable del tratamiento de los datos personales es la persona que determina los fines y medio del tratamiento de los datos personales. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿no? Ahora ha sonado mucho mejor. Suena muy bien. Pero de todas formas, si quieres te lo repito otra vez porque es cuestión de familiarizarse con estos términos. Sí, repíteme, aparte de los datos personales. ¿Pero lo del responsable del tratamiento de los datos personales o la parte que habla de los fines y medio del tratamiento de los datos personales? Bueno, los datos personales del responsable del tratamiento de los datos personales. Muy bien. Dice que el responsable del tratamiento de los datos personales es la persona que determina los fines y medio del... Mira, vamos a dejarlo porque esto está de más claro que el agua y nos podemos tomar aquí un tronco. No. Sí. Mucho mejor. Bueno. ¿Sabes lo que te queda ahora? No. Pues leértelo todo y luego la cola de acreditación. Oh. Venga, va. Concurso de FASA Creditation. FASA Creditation. Dice que el responsable del tratamiento de los datos personales es la persona que decide cómo y con qué finalidad se pueden utilizar los datos personales. No, eso sí que no. ¿Tampoco? No. Eso es un refrito de la anterior. La segunda parte nunca por lo menos. Bueno, pero sobre la segunda en una barra de la partida es la mejor que la primera. Pero mira, por no discutir contigo... Pues mira, fuera. Fuera. Uy, aquí hay una parte que a ti no te va a gustar nada. No. ¿No? No. Pues fuera. Esta parte no te va a gustar a ti. ¿Tampoco? No. Mira, no vamos a romper nuestra amistad después de tantos años. Bueno, ya va quedando un poco menos. Ahora dice que el responsable del tratamiento de sus datos personales es la asociación... Oye, que ha perdonado. ¿No le gusta? Bueno, pues no pasa nada. Mira, hacemos un string consarto de línea y ya nos quedamos con esta parte. Ahora sí que ya se implementa y bueno, pues aquí tú simplemente firmas y ya está. Pero me he comido el boli. ¿Puedo firmar con la comida ahora que la entraba? Mira que tenemos un boli lanzado. Pero mira, simplemente lo aceptas, dices que lo aceptas, como todos los usuarios, que ni siquiera se lo leen y ya está. Vale, y esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí, bueno, pues es una cláusula que metemos al final en todas partes, que es así muy genérica. Que dice, la aceptación de estas normas no exigna de su cumplimiento pese a su posible desconocimiento por parte del usuario. Es una cosa que se llama en la cláusula sanitaria. ¿Sanitaria? Esto de aquí, ¿qué es?